Parecía un infierno. Tres mesones fueron consumidos por las llamas sobre la 15 avenida norte de esta capital. Los habitantes no podían ocultar su dolor al ver como sus pertenencias eran consumidas por las llamas. Rápido se propagó el fuego. Cuando íbamos a ver ya no podíamos sacar nada. ¿Cuánto tiempo tenía de vivir ahí? Tres años. En el lugar del siniestro también había un negocio de licores y una sastrería. Las estructuras de las casas eran de madera. Sí, de hecho es antiguo todo. La verdad eso ha ayudado para que el fuego se propague. Hay personas que tienen sus crisis nerviosas, pues es por lo mismo, están perdiendo todo. El incendio comenzó a las 8 de la noche de este lunes, pero solo pasaron unos minutos para destruir los mesones. Las 40 familias afectadas por este incendio solicitan ayuda. Queremos hacerle un llamado a los candidatos a la presidencia y al que está de presidente en este momento, para que por lo menos nos ayuden. Nos ayuden porque hemos quedado, estos son los patillos que hemos quedado. Extraoficialmente se supo que el incendio pudo ser provocado por unos sujetos que fumaban marihuana, versión que es investigada por las autoridades. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.